Vengo grande, vengo poderoso y fuerte, Madrid K9 nacional e inmigrante No nos esperaban, vinimos sin avisar a demostrar que la K es lo que va a sonar Vengo grande, vengo poderoso y fuerte, Madrid K9 nacional e inmigrante No nos esperaban, vinimos sin avisar a demostrar que la K es lo que va a sonar Me duele la cabeza y no es de pensar, con música alta me quiero relajar ¿Cuántos lo intentaron? Dime cuántos lo intentaron, créeme cuando digo que mi voz es un disparo K9 dispara al blanco, que alegro no podrás pararlo, se me va de las manos, no puedo controlarlo Esto sale del barrio, no puedes no escucharlo, ya no podrás negarlo Ven, ven, sé que quieres ver que se extiende este germen, los demás se duermen ¿Cuántos fracasaron? Dime cuántos fracasaron por venderme Hoy soy K9 hasta la muerte, yo canino hasta la muerte Todos esperaban algo, hoy vengo suelto, salgo del bar a cantaros, es placentero En la música, en la vida me gusta que hablemos claro, rimo por placer Pero si puedo me lucro, no te equivoques chico, yo no me vendo En este puto gallinero soy el que destaco Hazlo, danos mucho más ruido, mucho más, mucho más, mucho más ruido Con fusil cargado y un blanco movimiento Vengo nervioso, soy capaz de todo Soy capaz de todo, 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 con mi hombre en coro Venimos salidos del lodo Vengo grande, vengo poderoso, vengo fuerte Viene K9, nacional, inmigrante Del sur hasta el norte, del este al oeste ¿Ves? ¿Ves cómo nos crece? Cuando ando por la calle nadie sabe quién soy Camino lento y pausado, mirando por dónde voy Sé que llegará mi hora, sé que me escucharán Cuando suelten mis canciones me reconocerán K9, deep day, suena claro Soy el estruelo que suena pisando asfalto Yeah, puro y directo como carro Mecanizado, no tengo piedad Soy como un golpe de Tyson No tengo prisa, soy frío Como un sicario, soy contradicción Soy un puto negro ario Varios comentarios, años Dedicados, vamos, bien armados K9 hasta la muerte somos Imparables, no podrás seguir el ritmo Cuando estas bocas disparen callen Porque vienen grandes Nacional, inmigrante K9 Es normal que esto mande K9 LDP y deep day son K9 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 Nacional, inmigrante K9 Es normal que esto mande K9 LDP y deep day son K9 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 Vengo grande Vengo poderoso y fuerte Madrid K9 Nacional, inmigrante No los esperaban mínimo Sin avisar a demostrar que La K es lo que va a sonar Vengo grande Vengo poderoso y fuerte Madrid K9 Nacional, inmigrante No los esperaban mínimo Sin avisar a demostrar que La K es lo que va a sonar Sí La K es lo que va a sonar La K es lo que va a sonar Varios comentarios Oh, 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 oh Años dedicados Oh, 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 oh Vamos bien armados Oh, 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 oh Hasta la muerte